La reconstrucción de la posta del Tau, que ha sido uno de los anhelos más grandes. Primero que nada porque teníamos una posta que ya se nos estaba haciendo chica. Tenemos la visita y la estadía que viene a pasar sus años de vida, muchos adultos mayores. Y al tener muchos adultos mayores, los desafíos en salud son muchos mayores. Entonces nosotros, la reconstrucción de la posta, que ahora es un CEFAM, es nuestro desafío más pronto. Tenemos entendido y las coordinaciones que hemos tenido con la gente de salud, que comienzan los trabajos y las obras ya en noviembre de este año. Eso es lo más significativo y lo inmediato. Después tenemos el empaste del Tau, del estadio del Tau, que también es una obra tremendamente significativa, que involucra alrededor de mil millones de pesos. Pero comienza por varias etapas. Primero lo que es la cancha misma, el empaste sintético, la pista de recortar y las galerías. Después vienen lo que son las sedes, que vamos a hacer una sede deportiva al interior. También vienen la reconstrucción de multicancha, una pista de bodyboard para los jóvenes, para que sea un complejo deportivo para el Tau.